Se ha ido de la manera que él quería, no quería que lo pasearan por ningún lado, como un muñeco que eso iba a ser muy agradable. Aunque Vicente Fernández era todo un ídolo musical, él era como cualquier persona, una de sus metas más presentes. Siempre fue el poder cantar en el prestigioso Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, los administradores y dueños de este recinto siempre le negaron ese privilegio porque consideraban que al parecer él era poca cosa, que su música solo era para hombres y hasta la tacharon de baja calidad. La Secretaría de Cultura les ofreció velar en el Palacio de Bellas Artes, que es un lugar tan importante. No obstante, debido a que el cantante partió de este mundo el pasado 12 de diciembre, las cosas dieron un giro de 360 grados. Esas mismas personas a toda costa buscaron colgarse de la fama de quien es considerado actualmente como el máximo ídolo de la música mexicana. Y la familia les respondió a la Secretaría de Cultura que en este momento no, que preferían velarlo privado. El precioso recinto que fue inaugurado hace más de 87 años ha sido el escenario de magistrales interpretaciones. De muchos grandes de la música, por ejemplo, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, María Callas, José Carreras y muchos más. Aún así, por esos preciosísimos pisos de mármol, también han desfilado intérpretes populares como Chabela Vargas, Joan Manuel Serrat y hasta Jaime Sabina. Vicente Fernández anhelaba ser el tercer mexicano, en cantar en este prestigioso Palacio de Bellas Artes, pero a él cada vez le negaban la oportunidad. Por esta razón, su familia se negó rotundamente a llevar los restos del cantante, para que ahí le hicieran un homenaje. Si no lo quisieron en vida, ahora que él ya no se encuentra con nosotros, ahora sí, no se vale. El esfuerzo para convencer a la familia Fernández estuvo por todas partes. El presidente de México le rindió un pequeño homenaje al cantante durante su conferencia mañanera. Muchos pensaban que tal vez con esto traerían el cuerpo de Vicente Fernández a la Ciudad de México, pero esto no ocurrió. De igual manera, la misma morenista y actual presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez, les dijo que las puertas del Palacio de Bellas Artes estarían abiertas, para que el pueblo se pudiera despedir del cantante. Se dice que con estas palabras daba por hecho de que los hijos del cantante recapacitarían y accederían a llevarlo a la Ciudad de México. Fue Gerardo Fernández, hijo del intérprete, quien aclaró que el cuerpo de su padre no se movería del rancho Los Tres Potrillos. Él agregó que la casa de la familia Fernández estaba abierta para toda persona que quisiera despedirse del intérprete. Esa fue la última voluntad del patriarca y sí o sí la tenían que respetar. Literalmente del Palacio de Bellas Artes no querían saber absolutamente nada. Se dice que Marcelo Ebrard también trató de convencer a Gerardo, mandándole un bello mensaje a través de redes sociales, pero Gerardo lo dejó en visto. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.